La Nochebuena La Flor de Nochebuena Hace muchos años, en un pequeño pueblo de México, todos los habitantes se reunían en la iglesia cada año durante el nacimiento de Jesús, para dejarle algún regalo. Un pequeño niño llamado Pablo, solo veía como todos iban y depositaban sus regalos, pero él no tenía nada que regalar. Él era muy pobre, y eso lo hacía sentir mal. Pablo quiso esconderse para evitar que otros miraran que no tenía nada que dar. Fue y se escondió en un rincón de la iglesia, y como estaba muy triste, comenzó a llorar. Pero pronto, de sus lágrimas, que habían caído al suelo, comenzó a brotar una hermosa flor con pétalos rojos. Pablo comprendió que aquella flor era un regalo de Dios, para que Pablo se la regalara al niño Jesús. Contento, fue y depositó aquella flor, junto con los demás regalos, pero manteniendo el secreto, que había nacido de sus lágrimas. Y así, es como termina esta leyenda mexicana sobre el origen de la Flor de Nochebuena. Leyendas mexicanas de Navidad Cuenta la leyenda que había una niña de escasos 10 años, cuya madre tenía el encargo de tejer una cobija nueva para el pesebre del niño Jesús, de su iglesia. Ella aceptó encantada la distinción que le confería el párroco. Empezó a elaborarla con gran entusiasmo, pero al caer gravemente enferma, no pudo terminarla, y la dejó a medias en el telar. La niña, preocupada, intentó acabarla, pero solo consiguió enredar todos los hilos y las madejas. Al día siguiente, al atardecer, empezó la procesión al templo de todos los lugareños de la comunidad. Y la pequeña, escondida detrás de un gran matorral, lloró. Y llorando, los veía pasar con enorme tristeza, pues su madre seguía enferma, y no había cobijita nueva para el niño. De pronto, se le acercó una anciana bondadosa, y le preguntó, ¿qué le pasaba? Lucina, que así se llamaba la niña, le contó toda su pena, y la buena mujer la consoló, diciéndole que ella no se preocupara, pues su mamá ya había sanado, y que se apurara a cortar unas ramas de aquellas plantas, en donde estaba escondida, y se las llevara como obsequio al niño Jesús. La niñita no daba crédito a lo que oía, pero obedeció dócilmente a la señora, y con un manojo de aquellas ramas, llegó corriendo al templo. Colocó con gran cuidado, las varas alrededor del pesebo, mientras la gente en silencio, la observaba. De pronto, todo se iluminó, y de cada rama, surgió una enorme estrella roja, que entibió rápidamente todo el ambiente. La niña sonrió, pues seguramente, el divino niño, ya no pasaría más frío. Llena de contento, salió corriendo, y vio que todos los matorrales de la calle, y las montañas, lucían con estrellas radiantes, iguales a las que había en el pesebre, y que su humilde presente, se había convertido en el más resplandeciente de todos los regalos. Y así, es como termina esta leyenda mexicana. ¡Feliz Navidad! Una producción de Faro Indios Verdes Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Faro Indios Verdes Twitter, arroba Faro Indios Verde Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América Mantente seguro, sigue cuidándote, usa cubrebocas, lávate las manos, mantén siempre la sana distancia, protégete y protege a los tuyos.